¡Qué rico la cervecita! ¡Salud hermano! ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Yo? ¿A ti? ¿Dónde está? ¡Mueve la sombra con las mujeres! ¡Mueve la sombra con las mujeres! ¡Mueve la sombra con las mujeres! Si no, yo te muevo ¿Qué más quieres de mí? Siempre te he pido creer ¿Qué más quieres de mí? Si nunca te fallé ¿Qué más quieres de mí? Siempre te he sido bien ¿Qué más quieres de mí? Si nunca te fallé ¡Y la doctora con este lado dice! Jodes y jodes, todo el tiempo ya me cansé de ti Jodes y jodes, cada momento ya no te quiero más Jodes y jodes, todo el tiempo ya me cansé de ti Jodes y jodes, todo el tiempo ya no te quiero No te puedo porque te amo, mi amor, te amo Escucha lo que te voy a decir Dime Jodes y jodes ¿Qué dice ahora? No me dejas trabajar A cada rato me llamas Por favor ¿Qué cosa quieres tú de mí? Si yo, si yo te amo con el corazón Escucha lo Escucha lo Oye tú, déjale con él Oye tú, déjale con él Porque tú, tú ya fuiste Todos son los varones Y levanta la mano Aquellos ingratos, frío, machuras ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Siempre te he sido bien ¿Qué más quieres de mí? Si nunca te fue ayer ¿Qué más quieres de mí? Siempre te he sido bien ¿Qué más quieres de mí? Si nunca te fue ayer Jodes y jodes, todo el tiempo ya me cansé de ti Jodes y jodes, cada momento ya no te quiero más Jodes y jodes, todo el tiempo ya me cansé de ti Jodes y jodes, cada momento ya no te quiero más Siempre, como no, producciones Por todo el Perú, si o no, eso Jodes y jodes, todo el tiempo ya me cansé de ti Jodes y jodes, cada momento ya no te quiero más Jodes y jodes, todo el tiempo ya me cansé de ti Jodes y jodes, cada momento ya no te quiero más Jodes y jodes, todo el tiempo ya me cansé de ti Eso, jodes y jodes Para todos los varones celosos Para aquellos que no nos dejan trabajar a las mujeres Ok, yo no, a cada rato está con el celular Jodiendo a cada rato Eso El Ferríos Jodes y jodes cada rato Ya no te dejan ni trabajar Tu problemita sería pues Hazte ver compadrito, hazte ver ¿Y dónde están las mujeres celosas? Dicen Palmas arriba las mujeres Palmas arriba las mujeres Palmas arriba las mujeres Esa baldecina Esa baldecina, esa baldecina Esa baldecina, esa baldecina Esa baldecina Janelí Puede, puede Sí, sí, baila Rosa Rica, rica, papá